Bueno, muy bien, estamos en las 10 de la mañana, 11 minutos. Hablábamos en el cierre del bloque anterior de un hecho que, claro, al haber sucedido hace 50 años, es un hecho que tiene que ver más con la política nacional, digo por los nombres involucrados, y ya lo vamos a estar hablando con el autor de esta investigación, Raúl Ronzoni, es difícil. De hecho, vamos a hablar de un medio ya desaparecido como el BP Color, que fue el que anticipó esa devaluación ocurrida un 29 de abril, pero anticipada por el BP Color el 28 de abril. Lo primero, la bienvenida para Raúl, un placer realmente tenerte nuevamente aquí. Muy amable, gracias a ustedes. Bueno, hoy si nos imagináramos... Es el sábado, se cumplen los 50 años. El sábado se cumplen los 50 años. Digo, hoy si nos imagináramos que algún medio pudiera, con 24 horas de anticipación, estar diciendo mañana el dólar va a valer tanto y que ese tanto... Se devaluó a 25%. 25% de devaluación, sería un escándalo, ¿no? Un escándalo. Bueno, de hecho, algo así sucedió, diferente, pero de alguna manera sucedió, cuando en su momento la nata, el periodista argentino, anticipaba un corrimiento de capitales argentinos de los bancos uruguayos con la posible llegada de un corralito también aquí, y ya sabemos lo que generó en su momento. Esas son las corridas, pero esas son corridas, suposiciones, rumores, una posibilidad, pero esto es un hecho cierto, real, auténtico. Aunque en realidad son 24 horas, pero el lunes, esto se publicó el domingo 28, el lunes 29 fue feriado bancario. Por lo tanto, en realidad, recién a las 48 horas se pudo operar con el 25%. Bueno, y evidentemente uno de los primeros que se pregunta, y de allí vamos un poco también al título del libro, es... ¿Se supo quién fue el que cometió la infidencia? El libro lo dice. El libro lo dice al final, Raúl. Sí. 50 años después. 50 años después, con una mezcladora, le tiraron durante 50 años mezcla a Valle en la espalda. Bueno, ¿y ese estigma de Valle? Es un estigma que se termina ahora. O sea que el infidente no es Valle, el libro dice que el infidente no es Valle. Cuando tú decís el infidente, hacía una prueba en el hombro, el infidente dice Valle. Claro, sí, sí. Es un estigma que cargó Jorge Valle durante toda su vida. Sí, sí. O durante los últimos 50 años. Bueno, sí, hasta que él se murió. Claro. Digo, anda a convencer a la gente. Y el otro día me preguntaban, este, ¿y quién es el... ¿Quién fue el infidente? Y comprar libro. Bueno, bueno. Mirá, a fines de los... Quedamos todas las naves. Compré el libro para conocer una buena investigación, que te voy a preguntar de cómo fue hacer esta investigación tantos años después. Dándose una pista. La investigación la empecé, te diría, hace 3, 4 años, durante un encuentro que tuve con Valle de casualidad, en la Casa Violeta que estaba comiendo con su mujer. Lo saludé, nos saludamos y le tiré un cosito y... Llamamos por teléfono y empezamos a conversar. Digo, ¿pero vos nunca desmentiste trajantemente y terminantemente esto? ¿Para qué? Si vos no me van a creer. Cuando la estructura del poder de la izquierda armó todo al mito en cada elección para descalificar a Valle. Porque hay que leer los medios de prensa del 99. En una elección en la que Valle luego ganó. Seguía siendo el infidente. Sin ningún elemento, sin argumentos, sin pruebas, con deducciones, con rumores. Recuerdo una frase de la hoy ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, en la que textajantemente, que no la recogí en el libro, dice que Valle fue el infidente, hay que tener cuidado. ¿Cuánto le costó a Valle esa acusación? Yo creo que le costó por lo menos una presidencia antes. Podría haber sido presidente antes. La historia es apasionante porque además nos remonta a la historia reciente. Sin duda. Tu pluma también genera ahí esa... Está escrito como una especie de thriller. Ahí está. ¿Cómo es combinar una investigación periodística real con datos de la realidad histórica, rigurosidad periodística histórica, pero enganchar a la gente con...? Yo tengo que agradecerle mucho a Enrique Iglesias, al expresidente del Banco Central, Julio de Brun, y sus colegas que escribieron un libro que se los recomiendo, maravilloso, que es la historia de los 50 años del Banco Central del Uruguay, que lamentablemente el Banco Central del Uruguay, por machetismo, por celos, por envidia, no publicó el libro, pero está en la web del Banco Central. Al doctor Sanguinetti, a nuestro colega Iván Escaillán, al doctor Carlos Berlangieri, bueno, ni hablemos a Eduardo Navia, que era el jefe de redacción de BP Color en ese momento. Fui juntando una especie de piecitas del puzzle hasta terminar de armar el puzzle. ¿Qué consecuencias tuvo a Estesiano, que fue el periodista? Estesiano desapareció. Por eso el libro termina con la fecha de la muerte de Estesiano. Desapareció Estesiano. Estesiano se jubiló, se jubiló. Cuando la devaluación cumplía 47 años en mayo, eso fue en abril. Y luego pasó a trabajar en Canal 4 y en Radio Montecarlo. Y luego se jubiló. Y como si no hubiera existido, como la mayoría de los periodistas que se retiran en este país, que desaparecen. Salvo que sean alimentados tipos como Carlos María Gutiérrez, o como César Di Candia, o prohombres del periodismo, ¿no? O Carlitos Yacosa, o De Feo. Pero los periodistas del Medios Escritos desaparecen. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo en ese momento? O sea, en ese 29, 28 de abril del año 68, o a ver, a posteriori cuando se confirma la devaluación. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el hecho? Fue una revolución económica y política. Fíjate vos que se formó una comisión investigadora en el Senado para investigar o tratar de identificar al infidente. Ese era el objetivo de la... El objetivo era identificar al infidente. Y citaron, entre otros, entre muchos otros, citaron a Navia, que decía BP Color, a Stesiano, al doctor Aguiar, el padre de César, que era en ese momento el capo, era el representante. Porque BP Color era un diario, no oficialmente, pero era un diario de la Iglesia Católica, hecho con capitales de la Iglesia Católica. Y Aguiar era el representante de la Iglesia en ese medio. Y fueron a declarar. ¿Por qué? Yo me pregunto ahí, ¿por qué fueron a declarar? Si no tenían obligación de ir a declarar. Claro, eso es... ¿Vanidad? Sentirse en el medio del eje. ¿No pensaron que les iban a preguntar quién fue el infidente? Y se los preguntaron. ¿Y qué pasó cuando se los preguntaron? Me crucé con uno en 18 de julio, en Sarandí. Un muchacho que conozco, un amigo me dijo que... Pero ustedes pusieron en el diario que eran altas fuentes políticas. Bueno, fue una licencia poética. Una licencia poética. Estaban encubriendo la fuente. Desde el punto de vista de ellos, magnífico. O sea que allí surge el cuidado de las fuentes informativas. Sin duda. Pero hay otro fenómeno muy interesante con ese libro, que es el secreto profesional. Hoy hablamos del secreto profesional de cualquiera de nosotros. Una cosa de todos los días. Sin embargo, en ese momento, el secreto profesional no tenía protección legal. Judicialmente te podían... El fiscal, que en ese momento era Mario Pascual, porque luego de la comisión investigadora pasó a un juzgado penal. Claro, yo lo iba a decir. Por eso hablo de las consecuencias. Y luego terminó en un cuartel. Más allá del revuelo político, la cuestión pasó a denuncia penal. Sí, 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 sí. Acabóse ante un juez o un fiscal, ¿no te podías amparar en el secreto profesional? No podías amparar. Le decía, no le voy a decir qué es lo que hicieron. Claro. Es decir, me amparo en el secreto profesional. Pero no existía. Pero no tenía validez jurídica. El fiscal, ¿qué hizo? Que era un señor que se llamaba Mario Pascual. Mario Benito Pascual. Le pidió al juez, que en ese momento era Daniel Pereira Manelli, que luego fue secuestrado por los Tupa, para que tratara de revelar por qué no había llegado a identificar el incidente. Dijo, investiguen por desacato a los periodistas que no quieren decir quién es la fuente. El expediente va a otro juez, que fue Manuel Díaz Romeo. Y por primera vez en la historia, que yo estoy seguro que Apu no lo tiene, y muy pocos periodistas lo tienen, un dictamen de Manuel Díaz Romeo consagra el secreto profesional de los periodistas por primera vez. Eso deberían tenerlo Apu, todos los canales, todos los medios. ¿Y eso cuánto llevó? Es decir, ¿por qué? Dos años. No, eso fue en el 72. 72. Estamos al borde, al borde de otro... A un estornudo del golpe de Estado. A un estornudo de un cambio radical. ¿Y por qué termina en un cuartel? Valle, porque en ese momento, con algunos tupas que se consideraban los dueños de la denuncia política y económica de los grandes capitales de este país, arman con un grupo de oficiales del cuartel del Florida, una investigación para Valle para que va a averiguar si había sido el incidente. Y se lo llevan al cuartel. Y lo procesan luego, Valle. Porque Valle hace una locución en Radio Ariel, que era la radio de la 15 también. Hoy es Radio Ariel. No, hoy es... Continente. Continente, la 10. Hoy es Continente. Criticando a los militares y criticando... ¿Por qué? ¿Qué hacen los militares antes? Van a la casa del actuario del juzgado, que se llamaba Ramón Queiruga, que era un canario de Artigas maravilloso, un tipo maravilloso, que fue Intendente de Artigas, que había sido Intendente de Artigas, el único Intendente Blanco de Artigas de aquella época. Y se lo llevan. Y le dicen, traiga el expediente. Yo le digo el expediente y no se los doy nada, le digo. Vayan a buscarlo ustedes y allá en el juez, yo le digo, yo no se los doy. Y no tuvieron más remedio que soltarlo. No, es una historia que tiene matices, este... ¿Hubo gente que se enriqueció? No lo sé. No lo sé. Porque era una condición óptima para poder hacer una diferencia económica. El juicio de RUM en la historia del Banco Central, esa que yo les digo, da elementos como para demostrar que la venta de dólares no fue tan brutal como debió haber sido de haberse querido enriquecer a alguien. Ajá. ¿Cuál era la intención del Infidente? ¿Cuáles son las intenciones de los que te dan información a vos? Depende de qué rubro me venga. Vanidad, le dije, el dato se lo di yo, es amigote. En ese momento del Infidente hay otro elemento interesante. El que me da la información a mí, que todavía vive, tiene 85 años, era íntimo amigo del Infidente. El Infidente era mazón. Este amigo que todavía vive era mazón. Aztesiano no lo era, pero era amigo del amigo del Infidente. Y Aztesiano habla con el amigo del Infidente y dice, hacerme la píjama de Chile y se encuentran. Se encuentran en un bar que estaba en 18 y Julio Herrera, al lado, hoy creo que hay una supursal del Banco Itaú, al lado del Cine Rex, hoy en sala Cita Rosa. Se encuentran ahí, en un sábado. Y ahí le termina de conformar el panorama. Pero ¿qué pasa? Aztesiano, que era un bicho periodístico brutal, tenía una relación personal muy intensa con Pacheco, que era el presidente. Se conocían de la vida política, se conocían cuando Pacheco había sido diputado, lo siguió en la campaña, y Pacheco era muy amigote de los amigotes. Era un tipo muy de vida normal, yo te diría, no era un político. Era un hombre metido a político, un periodista metido a político. Y la devaluación se cocina el viernes 26 en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. En esa reunión participan Enrique Iglesias, que era el primer presidente del Banco Central, el ministro de Economía, que era César Charlone, padre de César Charlone, con quien yo trabajé en este canal, director del Teletadero, y abuelo de César Charlone, el director de Cine. De Cine. Y dos o tres personas del equipo, de lo que se llamaba equipo económico. Ahí deciden devaluar. ¿Quién estaba dentro del caso de gobierno? Que llegó antes que todos ellos. Aztesiano. Iglesias me dice, está en el libro. Bueno, se movía como perico por su casa, como si fuera el dueño de la casa. ¿A quién se le ocurre hoy? Nadie. Que un periodista puede estar adentro de la residencia presidencial cuando se está jocilando la devaluación. Claro, nadie. Y a propósito de quién le dio el dato a Aztesiano, quién fue el infidente, Iglesias me dice también, y esto lo puedo decir porque no queda muy claro, que a él le dieron el dato que Pacheco fue el que le dio el dato a Aztesiano. El dato inicial. Pero que él no lo pudo confirmar. Que Pacheco le dijo a Aztesiano. Va a haber devaluación a Aztesiano. Raúl, ¿y cómo vivió, si es que existe algo de eso en el libro, tal vez en el libro no, pero lo podés saber, cómo vivió el incidente, el hecho de ver que quien era popularmente golpeado, sindicado, señalado como el incidente... Yo supongo que se escondió abajo de la cama, porque yo estoy seguro de que no se dio cuenta de lo que decía. Pese a que era un profesional universitario y tenía un cargo de responsabilidad del sistema financiero. Pero no era colorado. Era colorado. Y integraba el sistema financiero puesto por Jorge Valle. Pero sabía que estaba haciendo... Que con su silencio estaba poco menos que mandando a Noguera. En el año 78 se separó de Jorge Valle. ¿Cómo llegó a cargar Jorge Valle con ese estigma? Con una dignidad increíble. Pero digo, ¿cómo se lo llega a vincular a Jorge Valle? ¿Cómo se lo vincula? Claro, porque... El buchón es este. Porque, yo qué sé, porque era el hijo de la pavota. Porque tenía amigos, porque había un señor Guntín, que era integrado del Banco Central, que era... Jorge Valle lo puso y era amigo de Jorge Valle. Y Guntín le dijo. Y uno dijo, yo sé, fue de Jorge Valle. Amigos de Jorge Valle. Y viste cómo es el rumor. O sea, es un rumor que surge... Un rumor con algunas bases ciertas, ¿no? Con algunas bases ciertas. Pero hay cosas increíbles, por ejemplo. En el expediente penal, una persona dice que Asteciano le dijo a Alberto Abdala, Alberto Abdala, conocido como el turco, que en ese momento, que no es el otro turco. Sí. Era el turco uno. Que es este... Que era vicepresidente de la República. Le dijo... Que Asteciano le dijo, el que me dio el dato fue fulano de tal. El infidente. De juzgado no citaron ni a Abdala, ni a Asteciano para preguntarle eso. Ni hicieron careos. Era todo muy primitivo. Todo muy primitivo. Por la manera en que Raúl Ronsoni nos está dando algunos detalles de esta investigación, de este libro, que habla de un hecho histórico del que se van a cumplir 50 años en breve. Hablamos del domingo 28 de abril del año 1968. Uno deduce que además de la dilucidación o del conocimiento de quién fue el infidente, me da la sensación que en el relato hay como daños colaterales. Muchos. Por decirlo metafóricamente hablando, que hacen muy interesante la lectura del libro. Fíjate que en la investigación parlamentaria le dicen dos senadores de una probidad democrática indiscutida, le reprochan a Asteciano, que cómo va a publicar una noticia de esa que le hace daño a la patria. Primero está la patria y después el periodismo. Vos me pregunté, él me preguntaba quién era el autor de... ¿Vos ustedes se acuerdan? Bueno, él quizá más que usted, de la película Ficosis, de Hecho. Sí. Estrenada a fines de los años 60 en el cine 18 de julio. La cola empezaba en el cine 18 de julio, seguía hasta allí, doblaba por allí, llegaba a la jefatura y agarraba un pedacito de San José. Y había dos vivos, que todos los días iban al fin de la cola, recorrían la cola, iban diciendo, el asesino es Anthony Perkins. Yo digo quién es el autor de la incidencia, el libro no lo va a ver. Hay que comprarlo. Está bueno. Pagame para que no te lo diga. Seguro. Muchísimas gracias. Raúl Rosón y con nosotros, un placer haberlo tenido para estar hablando sobre el incidente. Si se prendieron con el tema, obviamente, ya saben, hay que leer el libro para que seguramente, no sé si en la última página, ya lo veremos, aparezca el nombre. Capaz que este libro se lee de atrás para adelante. Donde no aparezca continuará. Vamos cerrando por aquí.